Vámonos señoras y señores con otro temita listo y preparado y dice Es un tema, la cumbia de la fea, tema inédito Y su grupo es, es, 7G Cuando te conocí eras lo más bello Hoy que te conozco eres lo más feo Hoy sufro por tu amor y no lo creo Sé que me engañaste desde hace tiempo Hoy sufro por tu amor, que mal me siento Siempre tus mentiras y yo era el ciego Hoy sufro por tu amor, que mal me siento Siempre tus mentiras y yo era el ciego Y el temita se va Hasta el Estado de México Y como dice que dice ¡Suéltala! Cuando te conocí eras lo más bello Hoy que te conozco eres lo más feo Hoy sufro por tu amor, que mal me siento Sé que me engañaste desde hace tiempo Hoy sufro por tu amor, que mal me siento Siempre tus mentiras y yo era el ciego Hoy sufro por tu amor, que mal me siento Siempre tus mentiras y yo era el ciego Hoy sufro por tu amor, que mal me siento Siempre tus mentiras y yo era el ciego Hoy sufro por tu amor, que mal me siento Siempre tus mentiras y yo era el ciego Y por qué no, señores, señores Se vale aplaudir Para ustedes, por qué no esta noche Felicidades, qué bueno que están Se dieron el tiempo para estar con nosotros Felicidades